¿Por qué no dices nada? ¿Por qué no dices la verdad? Que solo imaginando que soy yo, te le puedes entregar Y sigues ignorando un corazón que ya no lo quiere más No te sigas engañando, no se puede ocultar Que ya no es él, ahora soy yo quien está en su lugar Rey, cuéntale, que en el amor no pierde otro gana Na-na, se muda la gana, na-na, no estoy buscando a otra Y cuéntale, que un nuevo amor topo a tu ventana Na-na, pero si no es la nada, díselo ya o estaré buscando a otra Baby girl, te tengo varias preguntas que van a ponerte Entre la espada y la pared, no escucharé más excusas Espero que me contestes, con la verdad por primera vez ¿Quién es el mejor hombre? Y si en tu corazón te he escrito su nombre ¿Por qué me dices que me amas y ahora me escondes? ¿Cuándo vas a decirle que me correspondes? Tú no vas a engañarme, se está acabando el tiempo Enfrenta el sentimiento y para de correr Ven y cuéntale, que en el amor no pierde otro gana Na-na, se mudan las ganas Na-na, no estoy buscando a otra Y cuéntale, que un nuevo amor topo a tu ventana Na-na, pero si fue la nada Díselo ya o estaré buscando a otra Que gano en esta relación si la razón me sigue diciendo Que en un triángulo de amor siempre hay uno que sale perdiendo Lo que antes solo parecía una segunda opción Ahora es un ironía en primera posición ¿Quién lo diría? Tú no te lo esperabas, ni yo tampoco Es que el amor es cosa de loco, pero bebé Tú no vas a engañarme, se está acabando el tiempo Enfrenta el sentimiento y para de correr Ven y cuéntale, que en el amor no pierde otro gana Na-na, se mudan las ganas Na-na, no estoy buscando a otra Y cuéntale, que un nuevo amor topo a tu ventana Na-na, pero si fue la nada Díselo ya o estaré buscando a otra Ahora soy yo ¿Por qué no paras de correrle? Ay, dile que ahora soy yo Ahora soy yo, ahora soy, ahora soy yo Dile Ey, yo menes, cártel, nexum Dile Invito La máquina de talento, baby Dímelo, yellow Como que lo que me vuelo es un palo Hay pauta